Como cada semana en InfoCielo te contamos las novedades del cine. En este caso, tres estrenos y arrancamos con el primero que llega desde España. Es una película biográfica y se llama Pablo Escobar, la traición. La traición es de 7.000 dólares aquí en Colombia. En Estados Unidos, 150.000. Protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, el film fue dirigido por Fernando León de Aranoa. Es un drama sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, basado en el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por la periodista colombiana Virginia Vallejo, donde cuenta la relación amorosa que mantuvo con el narcotraficante en la década de los 80. Además de sus vínculos con la droga, Pablo quería entrar en la política, quería ser respetado y valorado. Su relación con Virginia no tuvo paz. Él estaba casado, tenía un hijo y una beba en camino que terminó siendo su debilidad y su perdición. El Infiltrado, el Ku Klux Klan, es una película que llega desde Estados Unidos. Es una comedia policial dirigida por Spike Lee. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello? This is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? Ron Stallworth es un detectivo afroamericano del Colorado que en 1978 descubre un anuncio en el diario local en el que el Ku Klux Klan está buscando nuevos miembros. No solo consigue ser uno de ellos, sino que logra ascender hasta convertirse en jefe de la división. Stallworth, llevando a cabo todo tipo de estrategias para hacerse pasar por un supremacista blanco, incluso envía a un policía blanco en su lugar para las reuniones en persona. Durante su trabajo encubierto, el detective logra sabotear varias actividades que quería llevar a cabo este clan. Y llega también desde Estados Unidos un drama que se llama Matar o Morir. Dirigida por Pierre Morel y protagonizada por Jennifer Garner, Richard Cabral y Michael Mosley. Riley Nord despierta un coma y se entera de que su marido y su hija han sido brutalmente asesinados. Cuando años después el sistema que debe juzgar a los asesinos demuestra su fracaso, Riley decide tomar justicia por mano propia. Cartel, no witnesses have been willing to step up. These cartels are no joke. They've got everyone in their pockets. You've been through a terrible tragedy. Corrupt judges. Dirty cops. What do I want? I want justice. Hay opciones para todos los gustos. Ya sabés cuáles son los estrenos que se suman esta semana a la cartelera. Te lo contamos como siempre en infosilo.com. O G with saying, yes, I love my Zachary. And I love she rules. And I love you all against these things. And I love you all against you. I love you. Gracias.